Buenos días a todos, a todos los que nos ven, a todos los que están presentes. Gracias a nuestros compañeros de las conferencias, prensas, escrita, prensa local, prensa digital. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio y les voy a pedir a mis compañeros que están aquí acompañándolos, que se presenten a sí mismo, por favor. Mi nombre es Norma Flores, vengo de la comunidad de Ojo de Agua, acompañando a Luz. Buenos días, mi nombre es Juana García, estoy de la comunidad de Ojo de Agua y vengo a acompañar a Luz de Marín. Hola, buenos días, mi nombre es Silvia Reyes y soy de la comunidad de Ojo de Agua, vengo acompañando a Luz de Marín. Hola, buenos días, yo soy Mónica Carmona y también soy de la comunidad de Ojo de Agua y aquí acompañando a Luz de Marín. Mi nombre es Ulises Pérez Alcántara, soy de la comunidad de San Juan, Teotihuacán de Arista y estoy aquí para acompañar a la representante Luz María Alcántara. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Luz María Alcántara Torres, vivo en Teotihuacán y represento a la comunidad indígena de pueblos indígenas de Teotihuacán y aquí en Ojo de Agua. Muchísimas gracias por su atención. Quiero manifestar que pertenezco al movimiento de continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos en busca de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adultos que tengan el anhelo de que nuestro México continúe fortaleciéndose, desarrollándose, bajo las premisas de atacar la corrupción, de no mentir, no robar y de primero los pobres. Estamos en busca de la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por muchas situaciones nosotros confiamos, hemos visto además que ha hecho mucho por nuestro México. Entonces, tampoco quiero que le echemos toda la responsabilidad a él. Tenemos que hacernos también responsables nosotros. Entiendo que muchos no están de acuerdo con él, pero no hace nada. Solo critican, solo critican, se enojan. Necesitamos nosotros asumir nuestra responsabilidad y hacer algo por nosotros mismos, por nuestro pueblo, por nuestra gente, nuestra familia. Entonces, esa es la intención de hacer este comunicado. En nuestro México hay miles de personas, miles de indígenas que están dispuestos a hacer algo, que tienen conocimiento, que tienen técnicas, que tienen sabiduría de nuestros ancestros. Y a través de mucho tiempo han sido callados, han sido silenciados, desgraciadamente, a veces hasta la muerte. Necesitamos recuperar, necesitamos recuperar toda esa enseñanza, todo ese legado que está en nuestro México de inicios, de nuestras culturas, muchas culturas que tenemos. Entonces, les pedimos a todos, pero sobre todo nuestros pueblos originarios, que levanten la voz, que se unan a este movimiento, que hagamos algo, que pongamos nuestro granito de maíz para que todo esto florezca. Estamos solicitando que en este nuevo ciclo, hoy las elecciones, haya continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. No estamos pidiendo reelección, que quede muy claro, estamos pidiendo continuidad. Esto está basado en el artículo 39 constitucional, donde dice que los pueblos somos, los pueblos originarios somos los que tenemos el mando, los que tenemos que decidir cómo se gobierna, quién nos gobierna. Y esto está en la Constitución. Entonces, basados en ese artículo, es porque estamos pidiendo, haciendo petición de esto. Estamos solicitando que el presidente nos diga si martes o miércoles a más tardar, nos reciba para entregarle este comunicado. Estamos haciendo todo esto de muchas formas, en muchos estados, para que el presidente escuche, nos atienda y no reciba. Le exigimos continuidad y le exigimos que nos atienda. Es nuestro presidente, tiene que escucharnos, tiene que atendernos, porque somos su pueblo. Y en esa idea, también yo personalmente, le comento al pueblo, el presidente es un, por así decirlo, un elegido. Ya que el que haya llegado a donde está, estaba marcado desde muchos años antes. Esto lo podemos compartir, si nuestros hermanos periodistas nos permiten. Puedo compartirles también un video donde dice eso, donde habla de dónde nació, en cómo nació. Y esto ya estaba predestinado. Por eso también los puertos confiamos en él. Pedimos que no se equivoque, que haga lo que tiene que hacer, que termine lo que tiene que hacer, o lo que ha venido haciendo. No le ha dado tiempo, nosotros nos damos cuenta que no le ha dado tiempo de terminarlo. Entonces le exigimos que termine lo que empezó, que seis años son pocos, que lo termine. Y ya después, si se quiere ir a descansar, como dice, pues, también. Pero le exigimos que termine lo que inició. Y esto es una exigencia de todo su pueblo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias de antemano por unirse a nosotros, a esta intención, a esta petición, para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúe hasta que termine sus proyectos al metro. Eso lo pedimos en nombre de todo el pueblo. Y también recuerde, le exigimos que nos dé fecha para recibirnos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.